Bueno, la propuesta, digamos, consiste en la misma que se le ha realizado a los otros sindicatos en las otras paritarias, es un 9,95% trimestral con base de julio a septiembre, un incremento del 4,5% sobre el mes de julio, un incremento del 3% en agosto y del 2,45% en el mes de septiembre. Con un piso, digamos, salarial de 50.000 pesos garantizado, digamos, que sí o sí van a percibir en el bolsillo de los profesionales de la salud, lo cual con ese piso garantizado da un incremento en julio superior a este 4,5% que van a percibir muchos profesionales, sino que va a estar rondando entre el 5% y el 6%. También es importante para los profesionales decirles que hoy logramos reconocer la carrera hospitalaria de ellos, logrando un aumento de medio punto en lo que tiene que ver con el grado profesional, lo llevamos de 8 a 8,5%, lo cual no se tocaba este incremento, este adicional, desde marzo del año 2022. Eso fue muy bien tomado por los gremios y creo que los compañeros profesionales así también lo van a hacer. Y bueno, nosotros tenemos que tener muy bien claro que esta paritaria tiene que, como el resto, tiene que ser muy responsable y tiene que tener en cuenta no solamente el reconocimiento que lo hacemos al incremento de los profesionales, sino también el manejo de recursos que tiene el Estado, los ingresos que tiene y la administración responsable de los mismos. Así que creo que estamos en un buen camino y ojalá que la respuesta de los gremios sea favorable a la propuesta que hicimos. Gracias.